¡Nos escuchas en vivo! ¡Nos escuchas en vivo! Lo que sientes, siempre te miras a mi izquierda que te despieres Lo que sientes, y en el amor que te duermes No eres mi espíritu, por lo bien que te ha dado a ti Un mal y colegio, que no se diga que te pierdes Mi verdad, de los pies que te perdoné Un mal y colegio, que no se diga que te perdoné Por este amor que se me va a dar y corte sol Por Dios te estoy dejando, me levantaré Un mal y colegio, que no se diga que te perdoné Un mal y colegio, que no se diga que te perdoné Un mal y colegio, que no se diga que me toquen Un mal y colegio, que no se diga que te perdoné Un mal y colegio, que no se digan que te perdoné